Qué cantidad de novedades tan interesantes que nos han traído los chicos de Home Assistant en este mes de agosto. Vamos a conocer aquí en el vídeo las más destacadas o las que yo considero que son más destacadas y en el artículo que encontraréis el enlace aquí abajo vais a tener todas las novedades de este mes de agosto y en español. Adelante el intro. Hola a todo mundo yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Ha llegado el mes de agosto y como no pues han llegado las novedades de Home Assistant. Es un mes de agosto cargado de novedades interesantes al menos a mi parecer y aquí en el vídeo vamos a repasar las más destacadas. Entre las que podríamos decir más destacadas está el tema de la energía que es un tema que nos interesa mucho y que vamos a verlo aquí. También ya digo ahora que lo vamos a ver a más profundidad en un futuro vídeo donde pues veremos cómo crear sensores y bueno más cositas que harán que esta integración de energía nos funcione correctamente. Así que ya sin más vamos al ordenador a ver las novedades. Y la primera de las novedades que podemos encontrar es este tipo de gráfico donde nos marca el valor máximo que ha habido en este caso de temperatura este el valor mínimo y aquí nos hace la temperatura media. A mí actualmente no me sale pues con muchos días porque acabo de resetear pues lo que son las estadísticas pero bueno aquí si tenemos por ejemplo 30 días guardados nos tiene que marcar el máximo el mínimo de estos 30 días y la temperatura media que ha habido. Para poner este gráfico pues vamos a los tres puntitos de aquí editar panel añadir tarjeta aquí y sería este gráfico de estadísticas que tenemos aquí. le daríamos aquí seleccionaríamos nuestra entidad voy a poner otra de temperatura por ejemplo esta misma a ver si no me la carga porque esta no la tengo incluida en recorder este si la tengo aquí podemos que nos incluye si queremos la máxima y la mínima la media y el zoom no sé exactamente qué es le daríamos en guardar y aquí ya tendríamos pues la otra gráfica incluida yo la voy a borrar aquí he incluido la tarjeta indicador que sabemos que dependiendo el valor de aquí podemos configurar hasta tres colores aquí que son verde amarillo y rojo para hacer esto pues lo hacemos aquí y sería de 0 a 22 me aparecería en amarillo de 22 a 28 en verde y de 28 para arriba en rojo y vemos que está 30,4 después por eso aparece en rojo después han incluido algo que a mí me gusta mucho que es este botón de aquí que si le damos aparecen pues digamos los tres valores y una aguja que nos indica dónde está el valor se me hace mucho más bonito moderno y encima damos un poco de color a nuestro home assistant que ya va bien la tercera de las novedades la llaman vista de barra lateral y es que sabemos que aquí podemos configurar nuestro love life como digamos en tres columnas que es como lo tenemos habitualmente yo creo la mayoría podemos configurar en una sola columna ya nos ofrecen otra posibilidad que si vamos aquí al lado de editar la la vista tenemos tipo de vista y podemos escoger barra lateral le damos en guardar y como vemos aquí nos aparece un botón de para la derecha después voy a mandar este para la derecha esperaremos que el gráfico cargue y vemos que podemos tener una tarjeta así en grande y una como en barra lateral como si fuera un menú que tenemos en muchas páginas web así a la derecha aquí cuando cerramos ésta se hace mucho más pequeña la verdad podría ser un pelín más grande creo yo pero bueno queda así súper pequeña otra novedad vamos a ir a configuración configuración general y como podemos ver aquí nos pone divisa que yo tengo en euro nos detecta la moneda del sitio donde estamos pero si por algún motivo la queremos cambiar si no hay ninguna descrita podemos seleccionar la moneda que queramos y todos los clientes de proseguro que estén utilizando home asisten pues están de enhorabuena porque proseguro ya se puede integrar a home asisten y utilizarla como alarma del sistema y pues supongo yo no lo puedo probar porque no soy cliente de proseguro pero bueno seguro que la puedes utilizar de configurar por ejemplo con la cuando te vas de casa pues que se activa automáticamente que se activa automáticamente para ello nos vamos a configuración entramos en integraciones vamos a añadir integración aquí pondríamos proseguro y aquí la tenemos y aquí la tenemos le damos aquí nos pide el nombre de usuario la contraseña y el país donde estamos después bueno como digo pues no soy cliente de proseguro no puedo seguir adelante pero es un gran avance para para la plataforma ya que poco a poco pues se van integrando todas las grandes compañías de seguridad y la novedad más destacada es la integración de energía en nuestro home asisten ahora aquí podemos agrupar todos los sensores que nos dan consumo aquí los tendríamos nos va haciendo una suma día a día y aquí nos calcula el coste de con un sensor que tengamos que nos dé el coste de la electricidad o estableciendo un valor fijo y después pues aquí tenemos el gráfico por horas de lo que hemos estado consumiendo una vez tenemos todo esto hecho pues podemos ir a configuración y vemos que aquí tenemos energía y aquí pues podemos configurar los diferentes dispositivos aquí podríamos configurar si tuviéramos un dispositivo que devolviera electricidad a la red aquí el CO2 signal yo lo tengo configurado para configurarlo lo vamos a hacer así vamos a escribir el correo electrónico tecnoifoto arroba gmail.com y le doy en regístrate casi terminado necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico antes de enviar su token API personal para completar el proceso de suscripción hay clic en el enlace del correo electrónico que le hemos enviado vamos al correo aquí tengo el correo que me han enviado le digo que sí suscripción confirmada su suscripción a nuestra lista ha sido confirmada recibirás tu token de API en breve ya tengo que regresar al correo electrónico que en un nuevo correo electrónico me habrán mandado el token activamente aquí lo tengo y aquí tengo el token lo copio regreso a home assistant aquí podría escoger la localización que me da el home assistant que lo dejo así es lo más normal sino también podríamos introducir coordenadas y aquí pegar el token que lo pego y le digo enviar y esto ya lo tendríamos configurado el CO2 signal aquí si tenemos paneles solares pues los podemos integrar y aquí podríamos incluir dispositivos individuales lo único que darlo en columna lo da en barra horizontal y no hay posibilidad de configurar el valor del precio digamos de lo consumido como este sé que es un tema que bueno puede dar más de un dolor de cabeza que a mí me lo ha dado y que es un tema que interesa a todo el mundo pues voy a dedicar un vídeo en exclusiva a la energía también recordar pues que todas las novedades que ha habido en este mes las vais a poder encontrar en un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo bueno y hasta aquí el vídeo de novedades de este mes de agosto de 2021 nos están acostumbrando ya que últimamente las novedades que nos presentan son muy interesantes y este mes no ha sido una excepción sobre todo con el tema de la energía que ya como he dicho lo vamos a ver a más profundidad en el siguiente vídeo espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecnoifoto un saludo